Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrate en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Acá nos vemos hoy en los ángeles, los años nuestros y hermanos, que verán a los humanos y van de su bien en vos. Ven siempre la paz del Padre, Él nos apara en el himno y lucha en contraño y lo digno en las batallas de Dios. Oh espíritus inmortales, tenéis tu reina María, soy su dictadura en la vida, soy enamorada de Dios, por vuestro medio nos llenan dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. El rey es como ejército, viejo de la gran batalla, vuestra asistencia no falla contra la encina infernal, silencios guardas y amigos, de nuestros hermosos, seré nuestros compañeros de la patria celestial. La gloria a Dios que ha creado, ejército tan prolijo, que adoré su mismo alijo, su rey y su plenitud, y que al Espíritu Santo, te bendos y celestiales, te brindas universales, tributos de gratitud. Amén. El Señor enviará su ángel contigo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a las oraciones de Lorena Villalón por su salud, también pidamos por su familia. Hoy que es Día de los Ángeles Custodios, tantas personas que realmente han hecho tanto por los demás y se convierten en verdaderos ángeles también. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos enfermitos del Cabildo, bienhechores también de este Cabildo y de la Basílica, tanto los vivos como los difuntos. Y también quisiera que nos unamos en oración por estos mexicanos que de alguna forma y desde sus habilidades, de su conocimiento, de sus talentos han hecho tanto por México también. De alguna forma, pues que se acaban de, acaban de nacer allá en la vida eterna con Dios nuestro Padre. Uno reconocido, muy popular, José José. Se llamaba José Rómulo Sosa. Y allá está en el cielo. Y también por el Gran Maestro, que fue alumno de una persona, miembro de este Venerable Cabildo, Ángel María Garibay, que acaba también de fallecer. El Gran Maestro Miguel León Portilla. Vamos a pedir también por él, por sus familias. Pidamos al Señor que nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que fue contrario a su voluntad. Decimos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 para custodiarnos concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vivirá en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del libro de Nehemias en el primer mes del año 20 del reinado de Artajerges siendo yo, Nehemias el copero mayor servió una copa de vino y se la ofrecía al Rey nunca me había visto él con cara triste entonces el Rey me preguntó ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿qué es lo que te preocupa? sentí entonces un gran temor y le respondí que viva el Rey para siempre ¿cómo no de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? el Rey me dijo ¿qué es pues lo que quieres? me encomendé al Dios del cielo y le contesté al Rey si le parece bien a mi Señor el Rey y si está satisfecho de mí déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres el Rey y la Reina que estaba sentada a su lado me preguntan ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? al Rey le apareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir entonces yo añadí ruego a mi Señor el Rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río para que me faciliten el viaje hasta Judá y una corta dirigida a Asaf encargado de los bosques reales para que me suministen madera para las puertas de la ciudadela del templo para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar gracias a Dios el Rey me concedió todo lo que le pedí palabra de Dios tu recuerdo Señor es mi alegría junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas tu recuerdo Señor es mi alegría aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos decían los opresores algún cantar decían alegres condenos pero como podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña que la mano derecha se me seque si de ti Jerusalén yo me olvidaré tu recuerdo Señor es mi alegría que se me pegue el paradón a la lengua Jerusalén si no te recordara o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscaré tu recuerdo Señor es mi alegría le котор Snow es mi alegría a la lengua si no te queda 留 Dios Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. 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 El Señor. Primera lectura. Cómo Nehemias manifestaba que estaba muy triste, ya que la ciudad donde estaban enterrados sus padres estaba destruida y había que reconstruir. ¿Y cómo se encuentra con esto, con esta actitud del rey Artajerjes? Una actitud pues llena de bondad y de misericordia, lo deja andar, no hay problema para Él, no hay obstáculo y se reconstruye la ciudad de Dios. Este es el proyecto del Señor. Y luego esta segunda lectura, con esta comparación hacia los discípulos de manera especial, con los niños, de volverse como ellos en pureza, en tener toda esa esperanza, brazos abiertos para con sus padres, para la gente que aman, no hay doblez, hay mucha sinceridad, alegría, toda esta comparación con los niños. Es reconstruir, es reconstruir la iglesia también. ¿Qué tiene que ver esto con respecto a los ángeles custodios? Mucho, mucho, mucho porque los ángeles mensajeros de Dios, los ángeles de Dios que cuidan a su pueblo, que lo llevan por el buen camino para reconstruir esta civilización del amor de Dios, tiene mucho que ver. Los ángeles son esos mensajeros de Dios, uno de los muy importantes, tremendamente importantes, Gabriel, el arcángel Gabriel, por ejemplo, un gran custodio para todo este proyecto de salvación, de construir la iglesia, por supuesto que sí. Y comienza con esta anunciación a María de que ha sido elegida para ser madre de Dios, pero necesitaba la voluntad libre también de María, la cual dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, este ángel Gabriel. Poca gente sabe también la relación con el arcángel San Miguel. Y recordemos el libro del Apocalipsis, de cómo se manifiesta esta señal del cielo, de una virgen que concibe a un hijo, obviamente María de Nazaret, la cual dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, y San Miguel protege esta iglesia, a esta mujer con este hijo, el Salvador, precisamente San Miguel protege. Y luego tenemos también la relación con respecto a la salud. ¿Cómo no tener en mente a la Virgen Santísima de Guadalupe? Porque su imagen como tal es ese sí, ese inicio de toda esta historia de salvación, ya que es una madre embarazada que está esperando nada menos que al Señor Jesucristo en su inmaculado vientre. Es una mujer de adviento, es una mujer de espera. ¿Cómo no tenerla presente y en eso estar implícito esta custodia del Arcángel Gabriel? ¿Cómo no tener en mente la Virgen del Apocalipsis, precisamente San Miguel, con la Virgen de Guadalupe? Claro que sí, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz, dice Apocalipsis 12. ¿Cómo no tenerla presente, precisamente, en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Es implícito también el Arcángel Miguel. Poca gente sabe que el Cerro del Tepeyac, el protector, el nombre del Cerro Tepeyac, está pues bajo la custodia de San Miguel. Por eso los Arcángeles están allá arriba en unas estatuas recordando todo esto. Y cómo no pensar, no recordar, precisamente con respecto a la Virgen de Guadalupe, que fue a la casa de Juan Diego en Turpetlac, está llevando a Jesús en su Inmaculado Vientre, ser la salud del tío anciano que se estaba muriendo. Este pueblo que estaba despedazando, este pueblo que estaba en cenizas, después de la conquista, de la enfermedad, de la esclavitud, de la muerte. Y él está a punto de morir. Es lo que representa el tío anciano Juan Bernardino. Y ella llega con Jesucristo nuestro Señor, la salud, precisamente, y cómo no recordar al Arcángel Rafael, San Rafael, la salud. Y todo ahí está implícito en estos ángeles custodios. Es Jesucristo quien, a través de ella, le da la salud al anciano. Y no solamente eso, sino ella misma se entrega al entregar su nombre completo. Santa María de Guadalupe. Clarito lo dijo y están en todos los documentos. ¿Cómo no ver implícito todo esto los ángeles? ¿Y qué tiene en relación esto de poner a los niños que ponen el Evangelio? Pues mucho, porque muchas de las personas, precisamente, es más, todos nosotros debemos de ser verdaderos ángeles, que vayan construyendo ese mensaje a cada corazón, que vayan llevando este mensaje de Dios en cada corazón para reconstruir la Iglesia. Y precisamente, el ángel que tiene a los pies, Santa María de Guadalupe, la está presentando. No se está cargando de ella, ni tampoco como un atlante la está tratando de cargar él a ella, sino que la está presentando y al mismo tiempo uniendo el universo con ese manto azul lleno de estrellas y la tierra con ese vestido lleno de flores. Está uniendo cielo y tierra este ángel y está manifestando. Es el mensajero de Dios. Por eso, cuando a veces me dicen que si el ángel que tiene a los pies la santísima imagen de la Virgen de Guadalupe, es Juan Diego. Y digamos que no, no es como un retrato, pero sí en lo que él tenía que hacer para reconstruir la Iglesia, que es mandado por parte de Dios si su comportamiento es totalmente un mensajero de Dios. Hasta su nombre antiguo, cuautlatuatzin, significa águila que habla cosas preciosas, precisamente manifestación de Dios. Águila que habla cosas preciosas, que es precisamente Juan Diego, también de alguna manera su nombre indica esto, el ser mensajero de Dios, de la buena nueva. Así que él está presentando a María de Guadalupe, la está presentando y yo lo diría todavía más correctamente. Está presentando a Jesucristo en esta custodia que es la Virgen Santísima de Guadalupe. Jesucristo Eucaristía en su inmaculado vientre es María quien está como custodia y el ángel está presentando con estos colores que lleva. El verde no es, mucha gente dice es verde, blanco y rojo sus alas. No, es azul. Si uno viene a ver de cerca la imagen de la Virgen de Guadalupe, es azul, blanco y rojo, no es verde. De distancia se parece que es verde, es normal esto. Así está la Virgen de Guadalupe. Pero a la cercanía, ustedes ven claramente que es un azul hermoso, blanco, rojo. Y junto con lo negro de la luna, son los cuatro rumbos del universo. Son los colores que los indígenas indicaban el norte, el negro, el azul, el sur, el blanco amarillento es el oeste y el rojo es el este, donde surge el sol. Para la mentalidad indígena es rojo. Así que está en los cuatro rumbos del universo. O sea, su mensaje es una civilización del amor de Dios que va más allá. Trasciende, por supuesto, como es la trascendencia misma del arcángel Gabriel que anuncia a la Virgen María precisamente esta historia de salvación en el nacimiento del Hijo de Dios en su inmaculado vientre. ¿Cómo no ver a mensajero como mensajero maravilloso? A Juan Diego, claro que sí. Es el mensajero de la Virgen. Es el embajador de la Virgen. Y lo voy a decir con esta palabra que ella utiliza. Es el intercesor de ella. Es el intercesor de la Virgen. Hasta se lo dice. Cuando Juan Diego viene muy triste de que no le creyó el obispo, recuerden, viene con María aquí al cerro del Tepeyac y le dice búscate a otro. Es casi como decirle búscate a alguien que, a otro ángel, ¿verdad? Porque yo soy nada. Yo soy cola, soy ala, soy cargador, soy mecapal, soy parihuela, no soy nadie. Búscate a alguien importante, reconocido, a un noble, para que se cumpla tu voluntad. Porque yo no soy nadie. Y es ahí donde la Virgen Santísima le dice, tengo a muchos, pero es necesario que seas tú personalmente. Y ahí le dice la Virgen, te pido, te ruego, te suplico que por favor seas tú mi intercesor. Seas tú mi intercesor. Seas tú mi ángel. En otras palabras. ¿Cómo no ver como un gran ejemplo de estos niños que están cerca de Jesús para reconstruir su iglesia, esta actitud de Juan Diego? ¿Cómo no recordar cómo Él va con toda esa buena intención, esa alegría, esa humildad para cumplir la voluntad de Dios a través de la Virgen de Guadalupe? ¿Y cómo no captar de que también fue mensajero del Obispo? No sólo de Guadalupe, no sólo de la Virgen, de la Madre de Dios, sino también del mismo Obispo. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Obispo pide una señal? Y todavía Juan Diego le dice, dime cuál. El Obispo no indicó exactamente cuál, pero Él viene como mensajero del Obispo ante Guadalupe para pedirle una señal para ser creído. Con toda esa obediencia, esa humildad, esa sencillez que tiene Juan Diego. ¿Cómo no ver lo que es el verdadero mensajero, tanto de la Virgen como de quien es la cabeza de la iglesia? Ah, espérame. Pero también Juan Diego cumple ser ángel del mismo pueblo. ¿Cuándo? Especialmente se ve esto cuando es el tío anciano de Juan Diego a punto de morir, quien le dice, es Él quien le dice, te pido que por favor mañana temprano vayas a buscar un sacerdote para que me prepare a bien morir. Y va Juan Diego con este mensaje de parte de su tío que representa el pueblo, la raíz, la autoridad, la sabiduría que se está muriendo, que se está despedazando. Va Juan Diego como un verdadero ángel a buscar a ese sacerdote. Él no sabía, Él no sabía que se le iba a presentar de esa manera a Santa María de Guadalupe y ella misma iba a llevar al sacerdote a sanar a su tío, a salvar a su tío, a reconstruir a su tío. Con esto nos está queriendo decir la palabra del Señor, que todos nosotros debemos de comportarnos como verdaderos ángeles custodios. En nuestra actitud ante Dios, ante la iglesia y ante el pueblo, tiene que ser ángel custodio para reconstruir este pueblo que se encuentra en cenizas, destruido. Ahora que me encontraba hablando de la Virgen de Guadalupe en otras partes, obviamente llegaban las noticias de México de todo lo que pasó, de toda esta situación, con todas aquellas personas que gritan matar a los niños en el vientre de su madre, a los bebés, a los niños, a los niños, matar a los niños en el vientre de su madre y que llegan a la Catedral de México y hacen todo esto, toda esta violencia. Aquí es en donde nosotros debemos de reconstruir nuestro pueblo. Aquí es en donde nosotros debemos de comportarnos como ángeles custodios, custodios de la vida, de los más pobres, de los que no tienen voz. Aquí es en donde nosotros debemos de tener esta actitud de verdaderos ángeles custodios. Sin cerrar, obviamente, al contrario, tener una actitud abierta en el corazón, porque sin ello no se puede a través de estos ángeles custodios que vienen de Dios. Estos ángeles custodios que vienen de la iglesia, estos ángeles custodios que nos enseñan a cómo reconstruir nuestro pueblo que se ve despedazado en medio de cenicias, de violencias, secuestros y sobre todo asesinatos, y de los más pobres y débiles e inocentes. Es aquí donde nosotros debemos de ser verdaderos ángeles custodios de la vida que viene de Dios. Máxima es la vida humana. Ellos también son ángeles. Ese reconstruir, y esto es lo que necesitamos hacer con la fuerza de Dios. Con la sabiduría de Dios. Con la misericordia y el amor de Dios. Ser verdaderos ángeles custodios aquí y ahora. Como dice la Santísima Virgen de Guadalupe, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Como pueblo sacerdotal presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que progrese la unidad y la comprensión entre las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios los dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Lorena Villalón que pide su salud a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos, como lo decíamos al inicio de esta Eucaristía, por el Señor José Rómulo Sosa y también por el Maestro Miguel León Portilla. Oremos al Señor. Oremos. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo. Y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos. Amén. Oremos. Amén. En ti se convertirá Ya no es arena de trigo Ya no es de la uva el vino Es tu cuerpo y es tu sangre Nuestro regalo divino Ya no es arena de trigo Ya no es de la uva el vino Es tu cuerpo y es tu sangre La libertad del peregrino Que la patena hay un mar Para todos mis hermanos Y el Cristo cruzando Ya no es arena de trigo Ya no es de la uva el vino Es tu cuerpo y es tu sangre Nuestro regalo divino Ya no es arena de trigo Ya no es de la uva el vino Es tu cuerpo y es tu sangre La libertad del peregrino El vino del peregrino El vino del peregrino El vino del peregrino Ya no es de la uva el vino Es tu cuerpo y es tu cuerpo Es tu cuerpo y es tu sangre Que alimenta el peregrino Que alimenta el peregrino En honor de tus santos ángeles Y concede benigno Que por su continua protección Nos veamos libres De los peligros presentes Y lleguemos felizmente A la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y no cesar de alabarte Celebrando a tus ángeles y arcángeles Ya que el honor que les tributamos Redunda en tu gloria Y proclama tu grandeza Pues si es digna de admiración La criatura angélica Lo es inmensamente más Aquel que la creó Por Cristo Señor nuestro Por Él adoran tu majestad Todos los ángeles Y nosotros a una con ellos Te adoramos llenos de júbilo diciendo Sanctus 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 Dominus Deus Sábado ¡Gracias! 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 santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo comen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos sus obispos auxiliares y vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles el humilde san juan diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina esperanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstol la paz les dejo mi paz les doy no tengas en nuestros pecados no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz la paz Gracias. 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 Vamos a hacer la oración para el mes misionero extraordinario. Este mes de octubre, ahí la tienen. Vamos a hacer la oración. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la iglesia. Gracias. 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 Demos gracias a Dios. Que pasen un día extraordinario protegidos de Santa María de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.